Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy dedicaremos este espacio a desmitificar el origen de los judíos actuales. Dicho de una forma simple, el judaísmo es una religión elitista, que fomenta la idea de que los judíos son el pueblo elegido por Dios, considerándose por tanto mejores que el resto. Su mitología religiosa los coloca en la cúspide de la humanidad, y al contrario que otras religiones, no son nada proselitistas. ¿Qué quiere decir esto? El judaísmo no busca nuevos adeptos, sino que tiene una membresía muy cerrada, en la que es extremadamente difícil entrar. Esto se refleja en las doctrinas ortodoxas que condenan las relaciones de judíos con gentiles, es decir, con el resto del mundo. Pero la incómoda verdad es que la mayoría de los judíos actuales no son descendientes de aquellos judíos míticos, cuyas aventuras son narradas en la Biblia. Un estudio ha demostrado que el 90% de los judíos tiene sus raíces genéticas en el Cáucaso. Es más, ni siquiera son puramente judíos, en el sentido étnico de la palabra. Su material genético es un mosaico de genes, donde predominan los antiguos pueblos caucásicos, seguidos por los mesopotámicos y los europeos, además de los propiamente semíticos. Según la investigación publicada en Genome Biology and Evolution, grupos de judíos fueron llegando a aquellas tierras entre el Mar Negro y el Mar Caspio, hasta que el Imperio Házaro se convirtió al judaísmo. Serían estos conversos los que protagonizarían una nueva migración hacia Europa. Hasta este momento la historia, colmada de mitos, venía sosteniendo que los judíos europeos, que ahora viven en Israel y América, son descendientes de las tribus israelitas y cananeas. Según esta creencia, las tribus habrían abandonado su tierra tras la conquista musulmana de Palestina, en el siglo VII, para posteriormente asentarse en Alemania. Más tarde, en el siglo XV, un pequeño grupo de individuos habría emigrado hacia el este, a Polonia, Ucrania o Rusia, y en un sorprendente baby boom se habría multiplicado hasta suponer el grueso de la población judía en el mundo. Esto que os acabo de narrar ahora son los elementos básicos que componen la hipótesis llamada RINELAND, que trataba de explicar el origen de los judíos europeos, lo que no incluía a los sefardíes españoles. Sin embargo, el genetista de origen judío, Eran Elhaik, de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, ha realizado una investigación cuyos resultados desmontan estos mitos. La genética sostendría que no hubo esa emigración a Alemania, o que al menos el factor alemán no explicaría el origen de la mayoría de los judíos europeos. En realidad, lo que esta investigación demuestra es que estos procederían del Cáucaso. En esta zona, desde finales de la Edad del Hierro, emergió el Imperio Házaro, formado por una amalgama de tribus eslavas, escitas, turcas y hasta unos y alanos. Este imperio asistió durante siglos a sucesivas llegadas de judíos, tanto de Palestina como de Mesopotamia, donde vivían los descendientes del pueblo hebreo que el babilonio Nabucodonosor II se llevó consigo tras destruir Jerusalén, en el año 587 a.n. Siglos más tarde, tras estas emigraciones, los házaros se convirtieron al judaísmo. El investigador Elhaik afirma que la conversión de estas gentes no está en duda. A pesar de que su alcance es discutido, se cree que todo el Imperio Házaro, incluyendo sus tribus subordinadas y esclavos, mantuvo el judaísmo en los siguientes 400 años, hasta la invasión de los mongoles, en el siglo XIII. En un proceso similar a la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, los gobernantes y aristócratas házaros se pasaron al judaísmo, cuando ya una buena parte de su población se había convertido a la nueva religión. Los años de esplendor de este imperio terminarían con la invasión mongola y la gran epidemia de peste del año 1347, lo cual empujaría a los judeos házaros hacia el oeste. Esta versión alternativa sobre el origen de los judíos europeos se conoce como la hipótesis de los házaros, y no había podido ser confirmada hasta ahora, cuando se ha empezado a estudiar en profundidad el material genético. En conjunto, estos resultados dibujan a los judíos europeos como un mosaico de ancestros caucásicos, con un menor peso de genes europeos occidentales y de oriente próximo. Los judíos actuales tienen por tanto más en común con los pueblos del Cáucaso que con sus antepasados bíblicos. Podemos concluir que, además de no haber llegado a Europa directamente desde Palestina, los judíos se mezclaron con otros pueblos mucho más de lo que contaba la historia oficial. Incluso buena parte de ellos son judíos exclusivamente por religión, y no por origen étnico. Si os ha gustado el vídeo, os pediría que hagáis clic en me gusta y que lo compartáis, para así ayudar a mantener activo el canal. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!